Vean el hermoso ramo de flores que me acaba de llegar, pero no es para mí, es para la Carlation. Al parecer traen guerra de flores con ella, el muchacho me pidió mi ayuda. Y pues yo, como ya quiero un sobrino, pues claro que la voy a ayudar. Vean qué hermosas están. Vamos a llevárselas a Carla. Emiliano, ¿tú crees que este sí sea el indicado y que tu tía ya nos vaya a dar un sobrinito? ¡Ay, ojalá que sí! ¡Vámonos, vámonos! Flores dicen para la princesa que nomás miro... ¡Ay, hombre, qué romántico, amigo! ¿Saben qué? Como yo soy muy chismosa, ahorita les voy a dar una pista de quién es. Pues ya traigo las flores. ¡Ah, les iba a dar una pista, ¿verdad? Empieza con... ¡Ay, miren qué bonitas! Vamos a ver la reacción de Carla. Y si Carla me pide otra pista, pues se las doy. Ya ven que me encanta el chisme a mí. Entrando para la princesa. La princesa un poco despeinada, pero vamos a ver si está aquí. ¡Carla! ¡Carlo! ¿Qué? ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? Es lo que te encantaría tu pretendiente, yo creo. ¡Mira, hija! ¡Ve! ¡Ve lo que te acaba de llegar! ¿El mismo, bebé? No, este es otro, bebé. ¡Sí! Mira, Lele. Para la princesa, ¿qué? Nomás miro. ¡Ah! Oye, ¿crees que este sea el elegido? No sé por qué quiero ir, como que me quiero ir como a cerrar, como del novio. Oye, ¿tienes idea de quién es? ¡No! ¿Quieres una pista? Es que ya no sé quién. ¿Quieres una pista? Me dijeron que te dijeran que el de los elotes. El del elote. ¡Es tan hermoso! A ver, ¿cómo te ves? ¡Wow! ¡Ah, hermanita! ¡Hasta bonita te ves! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ay, no, ya! ¡Ya no puedo, Marta! ¡Muchísimas gracias, muchachos del elote! ¡Ah, mija, traigo un poquito de chaco! ¡Ay, no! ¡Vamos a ponerles al agua! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no, mire ya! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué me gusta, no, amor! Aquí me tiene doña Carla tomándole fotos, mija. No las querías ni agarrar. ¿Y ahora quieres una sesión de fotos en tu cuarto? Yo de verdad estoy confundida. Yo no sé qué hacer con esta vida de tan amor. ¿Sabes qué yo siento que es? ¿Qué? Que te pusiste debajo de la mesa en año nuevo. Es que la verdad, antes... No sé, Carla, pero ahora eres mi ídola, mija. Sí, ¿verdad? Te estás haciendo acá. No, pero la verdad, muchachos que me mandan las flores, yo jamás voy a jugar con su corazón. Yo, yo de verdad, gracias, lo aprecio, pero yo no sé si estoy lista para una relación. ¡Ah, no es cierto! Ay, ya, me caso, me caso. Oye, pero ya acá de las dos flores, ¿cuál es el que te gusta más? Yo sí sé cuál. Mira, la coronita brilla, brilla muy linda. ¡Chachau! Ya puedes dejar de correr de un lado al otro, Carla. Ya me tienes bien mareada, mija, ya. ¿Quién me quedo con el de las rosas o el de los girasoles? Ay, me lo falta a los que no me han dado flores. Todos los que quieran participar. A los que quieran participar en este juego. No se peleen, ¿eh? No se peleen. Yo tengo amor para todos. Amá, ¿qué cree? Otro ramo de flores para Carla. ¿Usted qué cree? ¿Quién cree que se los está mandando? Pues alguien que sí está enamorado. Sí, porque a nosotras nada, ¿verdad? Nomás el día de la madre, el 14 de febrero. Ni a mí ni de la madre, ni al 14, ni el día de nada. No, su caso sí está más triste, ¿verdad? Relájese, relájese. Ahorita le traigo una florecita. Javi, ¿tú qué crees? ¿Que ya Carla ya vaya a salir de la casa? ¿Que ya finalmente se vaya a casar? ¿Ya se va a casar? Pues no sé, mijo. Otro ramo de flores le acaba de llegar. Otra roma. ¿Y este quién es o qué? Lo quiero ver solo con mis ojos. ¿Qué? Oh, entonces ya lo quieres conocer. Sí. Pues esperemos que traiga algo a la casa, porque tú ya sabes como que ya se le está pasando el tren a la muchacha. Emiliano, ¿qué opinas? Emiliano, ¿tú qué opinas? ¿Quién te dio paleta? Una buena paleta. Qué envidia, Carla. Qué envidia. Mi mamá ya está bien preocupada. ¿Qué tienes el galán? ¿Que si ya te vas a casar? ¿Y para cuándo? Que ya quiere comprarse el vestido. No, pues que me compre primero, no sé, unas clases para cocinar. Porque imagínate yo casada y no se hace nada. Pero yo no sé, yo estoy de verdad ahorita en una etapa de mi vida. Ajá. Que soy para escoger. ¡Ah! No para que las cojan, hombre, mi hija. ¡Ven un mal! Y luego toda la hermana. ¿Todavía? La hermana. Le compré estas flores, que porque no había agarrado nada. Y miren. Y miren. ¡Ay, sí es cierto! Oye, ¿me las voy a llevar a mi casa? No, 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 no. Ay. Yo siento que esas son las más bonitas. Están hermosas. La esa también es más bonita. No, pero pues yo voy a considerar ya dejar de la soltería. Aunque no conozco ninguno de los dos muy bien, pero pues hablando se entiende la gente. ¡A suma!